Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki rumba ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí te voy a ir, y te voy a ir Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Y es de un besito macki Muñozorta con bolsa, guzalquí De los montos de Aguasaki, y en la niña está llena, y llegaron los años de aquí no les paje. Uy, sobresale de los trajes, los tragos mamisitos pa' que llenen otra paje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Uy, sobresale de los trajes, la mamisita pa' que llenen otra paje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última, Báilame como si fuera la última, que llenes bien y teñen, quiero empezar con el chancetado y teñen. Más bien, chas, 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 chas. Duque, 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 duque. Más bien, chas, 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 chas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I de los trajes y me dicen. I se sientes y me dicen. Me say, me dicen, oh, my pickie bag is hungry, man nigga, you need a beat it. If that sex ain't me freaky, I don't wanna beat it. Y just to let you know this manani is on the beat of A He's a big man, I wanna see you I'm 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 kinda scary, I'll repeat, I'm not gonna wish you more But I'm a boss, bitch, who you gonna leave you for? I've got no class, who bitches is broke still I've been talking cash, I'm like, I bet my girlfriend I'm a whole bridge, bitch, you know I'm gonna grow still I can't be so fake, but I hate me so I'm a booty sobresale de mi traje No trae el ventisito pa' que el nene no trabaje Aquí yo me cero, aquí, aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!